Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de su canal Cryptonomy. Hoy quiero, a petición de algunos de los suscriptores del canal, realizar una actualización del manejo de Binance y de algunas de las nuevas funcionalidades que viene agregando este maravilloso exchange. Quiero hacer un repaso muy rápido sobre todas las nuevas funcionalidades, las que a veces no usamos. Menús que son de poco uso por la gran mayoría y que pueden servirnos para empezar a mirar otras alternativas de cómo poner nuestros criptoactivos a trabajar para nosotros. Los invito a que se suscriban al canal, los que llegan por primera vez, a que activen la campanita para que estén pendientes de las notificaciones cuando suba un nuevo video, a que compartan esta información con más personas y podamos así seguir creciendo la comunidad. A que se suscriban al canal de Telegram, por ahí estoy posteando información prácticamente de diario, y a que usen los enlaces de referidos para apoyar al canal y de esa manera se registran obteniendo pues algunos beneficios como en Bitsgap, 14 días totalmente gratuitos para que prueben la plataforma. Aquí hay un completo, una lista de reproducción completa para Bitsgap. Está buenísima para que se pongan a tono y puedan sacarle el mayor provecho a esta plataforma. Sin más preámbulos entremos en materia, ya todos conocen a Binance someramente, para los que llegan por primera vez al canal y están empezando a adentrarse en este fantástico cripto mundo. Binance es quizás el exchange más grande, no lo digo yo, lo dicen los números. Si ustedes entran aquí a Coin360.com pueden ver como el ranking de los principales exchanges y Binance está de lejos en el primer lugar, el segundo está a la mitad del volumen, que es Wobby. OkEx está como seis veces por debajo, entonces es por mucho el exchange más grande. Una vez que ustedes abran su cuenta, si no tienen aún su cuenta, los invito a que usen el enlace referido que dejo en el canal. Aquí está, simplemente entran y le dan clic en este logo de Binance y ahí pueden abrir su cuenta. Una vez que crean su cuenta, validen la información y realizan el KYC, el Ignore Your Customer, y ya tengan validado su cuenta, van a poder utilizar plenamente esta magnífica plataforma, este magnífico exchange. Voy a hacer un repaso así muy rápido sobre las principales funcionalidades. Aquí ustedes pueden cambiar la apariencia a día o noche, pueden establecer en qué moneda quieren colocar la información de su porfolio. Dólares, euros, yenes, etcétera, etcétera, para los que están en Colombia, Colombia, COP, los que están en Canadá, CAD, etcétera. Y aquí pueden descargar la app para el sistema operativo Android, iOS, sistema operativo Windows y Linux. De hecho yo la tengo instalada. También ahorita vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la app, que también es muy funcional. Aquí a estos dos menús, yo los uso muchísimo y han servido enormemente para entender pues lo que uno está haciendo dentro del exchange. Aquí el primero es ver el histórico de todas las órdenes spot que uno realiza ya sea con bots o de manera manual. Y es muy práctico poder ver cómo es historial, de ver cómo han salido las órdenes que uno ha colocado, las órdenes de venta, las órdenes de compra, los depósitos, los retiros. Toda esa información que es vital monitorear está al alcance de un solo clic desde este menú. Está un poco lento hoy la plataforma de Binance. Yo me apoyo muchísimo con Bitsgap y cuando digamos el exchange no me funciona, lo hago con Bitsgap o lo hago con Atani. Tengo un video aquí dentro del canal para que ustedes lo miren con Atani. Colocan aquí en el buscador, Atani es un frontend. Mírenlo aquí está, Atani. Se lo súper recomiendo. Entonces cuando el exchange está lento pues tenemos otras alternativas. Aquí vemos también el menú de margin, futuros, P2P. Esto es para los que compramos y vendemos a través de este mercado sin usar tarjeta de crédito. Es muy valioso también tener acceso a esta información. Porque uno sabe cómo está el mercado comprando, digamos, Bitcoin, Ethereum, DAI, Tether, BUSD, etc. Y aquí podemos ver el histórico de ganancias. Entonces aquí podemos ver tanto para ahorros flexibles, fijos, las diversas actividades. Y si utilizamos esta versión Trial, si hemos solicitado crédito, si hemos comprado cripto otra vez, si hemos convertido. Y luego venimos aquí a este menú que es uno de los más importantes para mí. En el Overview podemos ver todo el contenido de nuestro portfolio. Y teniendo todo el contenido del portfolio pues podemos ver nuestra billetera Fiat, Unspot, la billetera de Margin Trading, Futuros, la de Fungin, Air, etc. Entonces aquí podemos hacer como ese desglose. Miren que la app automáticamente me está mostrando cada vez que los bots que están corriendo dentro de mi exchange de Binance se están ejecutando. Entonces, no me quiero distraer con eso. Simplemente les quiero comentar que esos sonidos o esos beeps que escuchan es cuando se ejecutan transacciones automáticamente por el bot. ¿Qué más encontramos acá? La billetera P2P. Y esta billetera P2P se integró, este es uno de los primeros cambios que es importante que lo tengan en cuenta, en la Funding Wallet, entonces ya cuando ustedes quieran vender en el mercado P2P, entran aquí a su Funding Wallet y lo que hacen es transferir de su Spot Wallet o Fiat Unspot Wallet a la Funding Wallet. Con eso, de esta manera ya pueden tanto comprar como vender sin ningún problema. Y aquí pueden ver todo el histórico de las transacciones. Yo realmente hago muchas transacciones en el mercado P2P. Ahí compro y vendo prácticamente todos los días. Estoy haciendo compras y ventas. Y lo hago siempre con Tether, compro Tether, vendo Tether y ya con Tether dentro de la plataforma compro la cripto que voy necesitando. Y de esta manera pues le saco mucho provecho a esta parte, a esta opción de la billetera Funding Wallet. Para que ustedes puedan comprar y vender usando la Funding Wallet, recuerden que primero aquí en el menú de usuario deben configurar sus sistemas de pago. Entonces tiene que configurar, yo tengo configurados varios, tengo Paypal, tengo AirTn, tengo algunos bancos. Entonces aquí ustedes en Payment van configurando, pueden configurar todos los bancos y las opciones que quieran. Tengo Necky en Colombia, tengo DaVivienda, tengo Uphalt, AirTn, Mobi, Daviplata, Necky. Entonces aquí ustedes pueden en Payment, pueden suscribir todas las opciones de pago para Colombia y todas estas. Para otros países encontramos ya a nivel internacional, encontramos Alipay, Apple Pay, Google Pay, etc. Entonces no me voy a tener mucho en esto, si ustedes quieren que hagan un video específico sobre este tema me lo dejan saber en la caja de comentarios. Quiero mostrarles aquí básicamente las grandes modificaciones o los valores, las nuevas configuraciones que ha hecho Binance para facilitarnos la interacción con el back office. Este Wallet Direct es un servicio que ya lo había explicado en una de las listas de reproducción del canal en la modalidad de DeFi. Se los cuento aquí muy rápidamente. Yo puedo tener la Binance Chain Wallet conectada a mi Binance, a mi Exchange de Binance. Entonces aquí simplemente me logueo. Y puedo conectar directo a mi Exchange. Si digamos yo quiero recibir aquí, le doy clic en el menú Wallet Direct. Y aquí ya estoy viendo el balance que tengo en mi Binance Chain, mi Exchange de Binance, perdón. Entonces si yo quisiera pasar estos avalanches lo puedo hacer de una. B&B, todo lo que tengo en saldo en mi Exchange de Binance lo puedo pasar a través del Wallet Direct a mi Binance Chain Wallet. Es una funcionalidad bastante chévere que yo la uso, la tengo configurada porque es de mucha ayuda cuando tengo que hacer algo muy rápido desde la Binance Chain Wallet. Transfiero de un lugar a otro y ya está todo a la mano. Ya este es el menú de la izquierda grueso. Aquí tenemos el nuevo que es los NFTs. Podemos crear nuestros propios NFTs. No voy a entrar aquí porque eso lo voy a dejar para otro video. Y ya entramos en el menú de Finance. Aquí tenemos nuestro Binance ART, Binance Pool. La tarjeta Visa para los que quieran entrar en la lista de espera. Entran aquí, colocan su correo electrónico. Préstamos, hacer nuestros propios swaps. Y Binance Pay, que es un sistema de pago. Entonces, de aquí el que más uso es Binance ART, donde uno puede hacer staking. Y con ese staking está generando muy buenos beneficios. De hecho, para los que están llegando por primera vez al mundo cripto, con solo abrir su cuenta en Binance y quedarse dentro de Binance, pueden sacarle muchísimo provecho a esta plataforma Wallstack Chain. Entonces, ustedes aquí pueden, voy a hacer otro video para explicarlo un poco más en detalle. Pero aquí ya pueden hacer staking con estas criptos que ya le están diciendo que si usted hace staking de BNB, le pagan el 6.52% de interés anual. Esto es anual. Si hacemos staking de Ethereum, hay un... Ah, también está la duración, ¿no? Hay un fixed set que, dependiendo del tiempo, puede llegar hasta en 21.60 anual. Si hago staking de Ethereum, para las stablecoins han bajado muchísimo los rendimientos, porque antes estábamos en el 9, en el 10, un tiempo en el que estábamos en el 12. Yo por eso ahorita he cerrado algunos de estos staking. Pero ahí ya podemos, ya podemos, pues, tener un panorama en el que podemos poner a trabajar nuestro dinero de esta manera muy segura, haciendo staking. El high yield ya es de mucho más riesgo. Aquí es importante que lo tengan en cuenta. Las utilidades son mucho más altas, claro, pero el riesgo es más grande. Siempre que el riesgo se aumenta, las utilidades también deben hacerlo, para que valga la pena el riesgo. Entonces, aquí ustedes pueden ver todas las posibilidades que hay. Mi sugerencia no es un consejo de inversión. Recuerden que nada de lo que yo digo en este canal puede tomarse como un consejo de inversión, una señal de compra o de venta, una recomendación. Este canal no es un canal de asesoría, es un canal de enseñanza, de compartir nuestra información, la información que voy adquiriendo, para que ustedes hagan sus propias investigaciones, encuentren sus propias respuestas y realicen con total y absoluta responsabilidad el manejo de sus portafolios. Aquí, la sugerencia que les quería hacer es que todas las criptos basadas en perritos, es importante que las miren bien. Yo solo invierto en proyectos que tengan muy buena tecnología por detrás, equipos serios de profesionales trabajando dentro de los equipos de desarrollo, que sean proyectos tecnológicos que entren a suplir necesidades, a resolver problemas, a mejorar la tecnología que ya hay existente, a cooperar entre blockchains y agregar un valor a la comunidad. Si ustedes ven, la gran mayoría de las monedas de perritos son memes, nacieron como burlas, se quedaron ahí porque hay una manipulación del mercado, pero no hay nada detrás de ellas, entonces mucho cuidado con ir a poner su dinero en este tipo de proyectos. Entonces, para resumir, este menú de finance, quizás el más importante, pues pidan su tarjeta, regístrense en la lista de espera, esto tenemos que tenerlo todos algún día, para no depender del sistema bancario tradicional. Cuando ya tengamos nuestra tarjeta, ya no vamos a depender del sistema bancario tradicional. Derivados, este es un menú que yo realmente no uso, ni voy a usar, porque estoy totalmente en desacuerdo con el apalancamiento exagerado que ofrecen los derivados. Aquí ya entramos en el menú de trading, de esto ya he hablado en varios videos del canal, si quieren que profundicemos en alguno, por favor me lo dejan saber. Este es uno de los menús preferidos que yo consulto todos los días, porque es como el CoinMarketCap, pero dentro de Binance, y referente a lo que pasa dentro del exchange, porque ver el CoinMarketCap es ver lo que pasa en todo el mercado cripto, pero a veces si yo solo tengo cuenta en Binance, me interesa saber qué está pasando dentro de Binance, cómo se mueven los precios dentro de Binance, cómo se mueven los volúmenes, los MarketCaps, todo pero dentro de Binance. Entonces, por eso, este es uno de los menús que yo más uso a diario, prácticamente a diario, esto lo tengo en uno de los monitores, sin moverlo, para poderlo consultar en cualquier momento del día. Está full, está en pantalla, en una pantalla grande, esto para poderlo consultar todo el tiempo. Aquí podemos ver el mercado, los favoritos que ustedes ya tengan seleccionados, el mercado spot, el mercado futuro, si quieren crear nuevas criptos o si quieren verlas todas. Aquí podemos ver, perdón, podemos ver el top de los movimientos, los que más se han movido, tanto hacia arriba como hacia abajo, una visión completa, un overview del mercado. Vemos que ahorita estamos como en un pequeño rango alcista, el Bitcoin volvió a pasar y de romper la barrera a los 50 mil dólares y eso es muy positivo para todo el ecosistema. Y entonces, todos estos dashboards y estos overviews le facilitan a uno visualmente saber obtener información veraz de criptos que uno pueda estar revisando para algún par de algún bot. Y ahí es menú, este es el menú de compra, aquí pueden comprar con tarjeta de crédito, con depósito bancario, en el mercado P2P, con transferencias internacionales, aquí se utiliza la red ATM y las transferencias EPA o utilizando el sistema SWIFT. Hay algunas que se pueden, a pesar de que este año Europa colocó algunas restricciones, des en cuenta que ya las liberaron, las quitaron. Y aquí podemos, estas son las transacciones CEPA, las que les decía hace un momento, les mencionaba hace un momento. Y ya están de nuevo activas, entonces vemos cómo Binance llegó para quedarse, es un exchange muy grande, muy poderoso, muy legal, o sea, ellos tratan de cuidarse mucho en cumplir los lineamientos, las reglas, las normas, entonces, mientras hagan eso, no van a tener ningún problema. Quiero mencionarles con especial énfasis, este cubo, que es como el menú principal, al cual uno puede acceder aquí, al exchange descentralizado de Binance, para los que ya están pensando en mantener un anonimato completo, en no hacer calles CES, ni revelar sus nombres, celulares, correos electrónicos, etc. Yo lo uso bastante porque pienso que hacia allá va a terminar todo y cada vez estoy más interesado en moverme hacia exchange descentralizados. aquí tenemos la Tross Wallet, la Tross Wallet, que es un producto de Binance, igual que la Binance Chain Wallet, pero hoy quiero mostrarles el Launchpad, que para mí es uno de los, de las fuentes de información más completas y más interesantes dentro de todo el exchange de Binance, porque aquí me muestra cuando hay lanzamientos, cuando ustedes están atentos y compran estos proyectos a precios de IDOs, pueden hacer inversiones, aquí nos ofrecen a los usuarios de Binance hacer pequeñas compras con precios preferenciales y cuando estos proyectos salen al mercado y se lanzan, como me pasó con Clay, son proyectos que han dado una rentabilidad impresionante, con ATA también, y ahí podemos acceder a información muy, pero muy interesante. Esto también lo podemos hacer a través de la BSS Pad, que es la Binance Smart Chain Pad, que también es de Binance, es una plataforma de lanzamiento de nuevos proyectos, voy a hacer otro video explicando esto, pero simplemente quería mencionarles la página, vemos que también está un poco lenta, este Launchpool es importantísimo que lo estén revisando, dentro del menú de Launchpad para estar pendientes de los nuevos proyectos que están, por ejemplo, Beta está a dos días de salir, miren, dos días, nueve horas, pueden ver el website del proyecto, pueden ver el white paper, pueden documentarse antes de hacer inversiones, recuerden que siempre un inversionista serio y responsable se documenta antes de hacer su inversión, aquí pueden ver el white paper, ver los detalles, las reglas de cómo funciona este Launchpad, cómo va a funcionar la preventa de los IDOs, etcétera, entonces este menú que está aquí en el cuadrito que a veces la gente no lo, la gran mayoría no lo ha usado porque no sabían que funcionaba como un menú, entonces entramos al Exchange, servicios institucionales para empresas, el Exchange descentralizado, todo lo que es reportes y análisis, la metadata que hace y las investigaciones que hace el departamento técnico de Binance, la Academy, esta es una excelente fuente de información para los que quieren formarse de manera seria y contundente, perdón, yo pongo esto en silencio, y aquí ya pueden tener acceso a una información privilegiada, bastante, es bastante técnica, pero bastante también fácil de asimilar, de leer, recuerden que pueden poner la plataforma en el idioma, o en el lenguaje que ustedes manejen y dominan, y de esta manera pues pueden acceder a todos estos tutoriales, también está la fundación Binance, donde podemos hacer donaciones, estos son proyectos de incubación, que están siendo lanzados dentro del Exchange de Binance, estos son servicios de intercambio de swaps, y para las empresas o las personas que constituyen empresas, si quieren hacer trading para lograr convertirse en brokers, aquí en este menú pueden solicitar su proceso, para volverse un broker autorizado, entonces es un menú que tiene acceso a muy buena información, les digo que de aquí yo consulto mucho el Exchange Academy, y el Launchpad, que es donde está la información que me permite tener acceso a proyectos, a proyectos, a información sobre proyectos nuevos que están por salir, por avanzarse, el menú de Binance Air es otro de mis preferidos, yo lo consulto constantemente, y entonces así es como ustedes pueden sacarle el máximo provecho, a este excelente Exchange, para mí es el más grande, el más robusto, el más completo, el más funcional, y ya para terminar quería mostrarles muy rápidamente la app, yo la app también la mantengo en uso constante, porque tiene las mismas funcionalidades que la web, y digamos cuando la web se pone lenta, la idea es tener alternativas, y una de esas alternativas es, pues la misma app, a veces la app también colapsa, entonces utilizo a Atani, en Atani vía API me conecto a mi cuenta de Binance, y hago todas las operaciones que necesito, entonces aquí funciona muy parecido, tenemos este menú al lado izquierdo, donde podemos ver los mercados, entonces aquí podemos hacer, pues como nuestros filtros, que ya les mostraba hace un momento en la página web, realmente esto es lo mismo que vemos en la página web, pero metido o encapsulado dentro de una app, con los menús un poco más simplificados, y en un formato más condensado, más pequeño, esto es Atani, no lo voy a abrir, simplemente quería lanzarlo, para que ustedes recordaran, a qué aplicación me estoy refiriendo, aquí podemos ver las opciones para comprar cripto, por el mercado P2P, o a través de tarjeta débito o crédito, las opciones de trading, entonces aquí podemos hacer nuestro trading normal, el menú de futuros, y aquí está el resto, entonces podemos ver la wallet, las órdenes, hacer conversión, el Binance Air, la wallet de ahorros, hacer staking, apalancamiento, todo lo que ya habíamos visto, y el Launchpad, del que acabé de hablarles hace un momento, que estaba en el menú principal, si se dan cuenta, son los mismos menús prácticamente, las mismas funcionalidades, aquí también podemos hacer, como una parametrización, de qué queremos, qué accesos directos queremos dejar, qué notificaciones queremos permitir, para el trade, qué preferencias queremos ajustar o parametrizar, aquí arriba podemos ver, añadir subcuentas, manejo de APIs, el Calle C, el User Center, todo el tema de seguridad, la identificación, las tareas, el manejo de las APIs, aquí podemos ver todas las órdenes, que tenemos dentro de nuestros wallets, de Sport Orders, o el Mercado P2P, las wallets, aquí podemos ver todas las wallets, aquí yo puedo decir, hacer filtros y mirar todo lo que he comprado y he vendido, y que me muestre solo las que están completas, y aquí uno puede ver todo el historial del Mercado P2P, que es bastante, como yo les decía, yo lo uso prácticamente a diario, notificaciones, alertas, aquí ustedes pueden poner alertas, si quieren estar pendientes de un precio, supongamos o de un par, ya sea para el Mercado Spot o para futuros, les ponen precios, y que configuran sus alertas, no me quiero extender más, quiero hacerlo, quería hacer como este refresh de Binance, que siempre está mejorando las versiones, las funcionalidades de los menús, básicamente el menú, el menú que más reciente han tocado, es el de la Funding Wallet, antes existía, todo se hacía por el menú P2P, cuando aún sigue dentro del menú, pero de una nos está diciendo que, que ya todo se ha unificado a la Funding Wallet, mire, de hecho hace ya el, el redireccionamiento, y nos manda a la Funding Wallet, para que desde ahí hagamos todo el proceso, entonces, ya aquí en la parte de abajo, pues tenemos toda la parte acerca de la compañía, los productos, los servicios que ofrecen, estos históricos del mercado, que también sirven para cuando uno quiere viajar en el tiempo, y saber precios, ver comportamientos en el tiempo, la línea de tiempo, uno puede solicitarlos acá, y descargarlos, yo lo he hecho, y sirven muchísimo para análisis técnicos, y fundamentales en líneas de tiempo, entonces, esto es todo por, por este video, quería hacer como esta, este refresh, esta actualización, para que todos ustedes, no se pierdan dentro de tanto menú, dentro de la plataforma, sino que puedan ubicarse, básicamente los menús que deben dominar cuáles son, aquí Wallet, entran a su Fiat, a Spot Wallet, que es donde más se mueve uno, si necesitan comprar o vender, entran a la Funding Wallet, aquí dentro de este mismo menú, Funding Wallet, cuando necesitan hacer trading, entonces entran aquí en Trade, si son expertos, pues van al menú avanzado, si son, están empezando, les recomiendo el menú clásico, que es más sencillo de operar, de manejar, cuando quieran comprar y vender, cripto, en el mercado P2P, y con que ya se muevan en esos dos menús, ya manejan la plataforma, cuando quieran ver el overview, de cómo está, todo su portfolio dentro de Binance, con salvo darle click aquí en el overview, pueden ver todo, todo su cuenta, dentro de todas las funcionalidades, aquí, si tienen, algo en Funding, va a aparecer aquí, si tienen algo en Cross Margin, en Isoled Margin, en futuros, etcétera, etcétera, entonces esta es como una forma, de ver todo, su historial, de su portfolio, dentro de, dentro de su exchange de Binance, bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, si quieren que profundice, en algún tema dentro del exchange, por favor me lo dejan en la caja de los comentarios, y de acuerdo a sus solicitudes, estaré desarrollando nuevos videos, o creando nuevos videos, dentro del exchange, hay demasiado, es un tema, o sea, puede ser muy denso, por eso, es preferible hacer pequeños videos, de cada uno de estos menús, para no perderse, y así, pues poder dominar, mucho mejor, la plataforma, recuerden que la aplicación, también, pues tiene sus, 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 funcionalidades, y yo quiero ver solo, pares enfrentados a BTC, tiene estos menús rápidos, eh, pares enfrentados a Dogecoin, y a Shiba, eh, eso lo hace de manera, son como accesos directos, si, yo puedo también, crear aquí, mis accesos directos, por ejemplo, B&B, y, lo coloco ahí arriba, para que, para que ya sea más rápido, eh, buscarlos, o encontrarlos, y entonces, bueno, eso es todo por hoy, eh, gracias por su atención, gracias por, sus mensajes, de apoyo al canal, eh, los invito a que se, se suscriban, los que llegan por primera vez, si aún no lo han hecho, para que, que activen la campana, de alerta, para cuando suba un nuevo video, y que compartan el canal, con sus amigos, familiares, y todos los que quieran, o ya estén interesados, en adentrarse, en el mundo cripto, para todos, un abrazo, y hasta el próximo video.